Música 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 Corre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve Música 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 Como pasa en la jugada, también tuvo unos fracasos Música La ganó el brande a nariz, unos detalles pasaron Fernando Lira el pastor Música En postura hizo unos cambios Música Dos de tres al veinticuatro fueron muy duras carreras Música Después con el bandolero y con el Pegaso en tercia Ganó otra vez cuadrabracho Música De ahí al Duval inrespetar Música Música En doscientas y trescientas con el Red Bull y la araña Música Sorprendió a mucha gente con el aliento la gana Para Natalia y Rodrigo Música La foto fue dedicada Música Música Por si sale un compromiso En la región anda recio Y trae fama que el morito Mábro Bracho le atinó Música Cuando aquella compra hizo Música 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 Música